Jorge Hernández Arauz se deslinda de Grupo Universidad y reafirma lealtad con Morena. «Mi convicción está al ciento por ciento con Morena», señaló Jorge Hernández Arauz, luego de que se le ha cuestionado sobre el partido político al que pertenece, recordando que, en el año 2010 estuvo en las filas de Grupo Universidad para después sumarse al partido Guinda, con quien ahora pretende llegar a la presidencia municipal de Cuauhtepec de Hinojosa, las próximas elecciones extraordinarias 2024. Lo digo fuerte y claro, pertenezco orgullosamente al proyecto de la Cuarta Transformación de Morena y del gobernador Julio Menchaca Salazar, a quien respaldo y respaldaré siempre para que Hidalgo sea potencia, por lo tanto, me deslindo de toda asociación o grupo político como lo es Grupo Universidad», afirmó en un comunicado de prensa en sus redes sociales. Hernández Arauz, representante de Cuauhtepec Hinojosa en el Congreso del Estado de Hidalgo acabó así con las especulaciones sobre su afiliación política deslindándose por completo del Grupo Universidad. En su mensaje aprovechó para reiterar también el deseo de asumir la alcaldía de Cuauhtepec, pero bajo los ideales de la Cuarta Transformación. En las elecciones para alcaldías de Hidalgo en junio de 2024, Jorge Hernández Arauz ya con Morena obtuvo un 40.37 de la votación total, es decir, 6.178 votos. El segundo con 21.46% fue el representante del Partido Verde Ecologista de México, Benito Sánchez con 3.284 votos, seguido del priista Rubén Zenobio Veloz con 3.203 votos que significan un 20.93%. Arauz fue el virtual ganador. Sin embargo, la elección tendrá que repetirse toda vez que, durante el proceso de cómputo y escrutinio de las casillas en este municipio, un grupo armado de personas se robó el material y los paquetes electorales fueron quemados. A raíz de esos hechos hay cinco carpetas de investigación, mismas que siguen su curso.